En esta ruta a la Alcaldía 2020, recordamos cómo se definió la elección en 2016 aquí en el Valle del General. El Partido Unidad Social Cristiana ganó en ese momento con 13.065 votos, para un 32.88%. El Partido Liberación Nacional quedó segundo con 11.914 votos y un 29.98%, y en ese instante el PAC terminó con 4.348 votos, para un 10.94%. Más abajo quedó Restauración Nacional con 2.251 votos, un 5.66%. Nueva Generación 2.177 votos, un 5.48%. Justicia Generaleña apareció con 2.128 votos hace cuatro años, un 5.35%. El Frente Amplio logró 1.539 votos, para un 3.87%. El Republicano Social Cristiano, 1.476 votos, un 3.71%. El Movimiento Libertario hace cuatro años, aquí en el Valle del General, consiguió 644 votos, para un 1.62%. Y el PASE logró 197 votos, para un 0.50%. El próximo 2 de febrero, desde las 5.30 minutos de la mañana, TV Sur tiene preparada una cobertura de todo este proceso electoral. Recuerde las plataformas de TV Sur, Señal Abierta, Las Cableras y en www.tvsur.co.cr. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!